Les saluda el profesor Enrique Escudero Díaz del curso de literatura Chale, ya la cagué Hola muchachos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Enrique Escudero Díaz del curso de literatura Y como estamos en febrero, que es el mes del amor Eso va a generar que sus padres Hagan las peces ¿Qué tal muchachos, cómo están? Les saluda el profesor Enrique Escudero Díaz del curso de literatura De la Academia Decana, su mejor opción Mire, estamos en febrero Se acerca el día de los enamorados El día del amor, el día de la amistad En ese contexto yo te voy a hablar acerca de la obra Romeo y Julieta Del escritor William Shakespeare Considerado la transición entre el renacimiento y barroco Lo que pasa es que el estilo literario de William Shakespeare Va a asimilar características de las tendencias renacentistas Y las tendencias barrocas Pero si nosotros analizamos su estilo Los elementos de su figura literaria y lenguaje poético Nos vamos a dar cuenta que es un escritor que está más Inclinado hacia las tendencias barrocas La tragedia Romeo y Julieta Universalmente conocida Toca el tema del amor pasional Del amor juvenil Romeo, Julieta, jóvenes amantes que se casan A pesar de que sus familias son rivales Van a manifestar esas tendencias amorosas Propia de los jóvenes ¿Cómo se manifiesta ese amor juvenil? Es precipitado Es voluble Es inconstante Cuando nosotros comenzamos a leer la obra Nos enteramos que Romeo No está enamorado de Julieta Ni siquiera la conoce Romeo está enamorado de la prima de Julieta Que se llama Rosalía Pero cuando conoce a Julieta Se olvida rápidamente de ella Manifestando esta característica del amor voluble juvenil Y al día siguiente de haberse conocido En la fiesta de los capuletos Se casan ¿De acuerdo? Otra característica El amor es precipitado El sacerdote que los casa se llama Fray Lorenzo Fray Lorenzo dice que el amor juvenil Es como si tú prendieras una pólvora Arde rápido Con mucha intensidad Pero también rápido se consuma Ahora ¿Te identificas con este amor? Aluno, alumna ¿Se identifican con este amor voluble Inconstante? No lo sé Pero si quieres saber más sobre Estos temas Vengan Becana Tu mejor opción Pasa en la voz Hagan viral este vinilito Y nos vemos Cuídense Chao